Buenos días, buenos días a todas y a todos los que os acercáis a este instante presente donde vamos a dibujar el P del día. Hoy es 30 del 8 del 21, tenemos bofetado y mientras lo dibujamos meditamos y profundizamos en conceptos, en ideas que quizás es observar, bueno estoy seguro que os van a servir para conoceros un poco más y por lo tanto liberaros cada vez más de esa pesada carga que es no conocerse, no saber quién eres y no saber hacia dónde vas. Bueno arranco con el dibujo mientras como siempre vamos a hacer nuestras tres respiraciones conscientes, para qué valen si eres primeriza o primerizo en esto de meditar mientras dibujamos. Voy desechando bolis porque se van acabando, pues estas tres respiraciones sirven para tomar conciencia de nuestra respiración que es lo que está sucediendo en el presente. Tú no puedes respirar en pasado verdad, tú no puedes respirar diciendo bueno cuando respire aquella vez ni tampoco puedes respirar en el futuro, si eso ya respiraré. Pues si dices si eso ya respiraré seguramente te vas a quedar pajarito. Entonces siempre tienes que respirar en presente. Tienes que respirar en presente y ser consciente de esa respiración es como una llamada a la puerta del guardián de tu presente para decirle hola estoy aquí. ¿Puedo entrar? Humildemente me dejas entrar. Por eso las tres respiraciones conscientes son tan importantes para darte cuenta de dónde está tu presente. Vamos allá, inhalaremos por la nariz, exhalaremos por la boca y lo que va a suceder también cuando exhalemos es que una parte de nosotros que esté en tensión, puede estar tu rostro, tu nuca, tu espalda, tus hombros, donde estuviera la tensión, se va a soltar, se va a relajar, se va a desestresar, que es lo que buscamos siempre cuando miramos hacia adentro, hacia este instante presente. Desestresar, el estrés es el causante, que estés cansada, que no tengas ganas de nada, que cada vez te cueste más hacer cosas y que estés coqueteando de esa manera tan descarada con tu depresión. Por eso este tipo de meditaciones que hacemos van directamente para liberarnos del estrés. Vamos allá, inhala por la nariz, retendrás el aire y lo exhalarás poco a poco por tu boca. Inhalamos, coge todo el aire que puedas, hincha tus pulmones, exhala, suelta cualquier tensión, cualquier agarrotamiento que pueda haber en tu cuerpo físico. Suelta, relaja, vamos a volver a inhalar, segunda. Inhala, llena hasta arriba tus pulmones, llena, 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 aguantamos un poquito ahí. Exhala, suelta. Notarás que te vas relajando cada vez más, un poquito más. Vamos a la tercera. Inhala, llena, 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 llena. Hasta arriba, hasta los topes, aguanta un poquito. Exhala, suelta cualquier tensión. Bien, hemos hecho las tres respiraciones conscientes, que no es otra cosa que darnos cuenta que respiramos, porque vamos tan en piloto automático que no nos damos cuenta ni que respiramos. Lo hacemos automáticamente. Por eso es tan importante lanzar este mensaje y decir, me estoy dando cuenta que estoy respirando. Es como una llamada al guardián del presente. Llamas a su puerta con tres golpes y él aparece y te hace la gran pregunta. La pregunta que te dará acceso al conocimiento, a saber quién eres, qué está pasando ahora y qué eres tú realmente. Llega el guardián del presente y te hace la gran pregunta. ¿Quieres entrar? Pues quién eres. La mayoría de gente se presenta con sus etiquetas, con sus trajes, con sus vestidos. Diciendo, pues soy Aurora, he estudiado ingeniería informática, me apasionan los ordenadores, estoy creando un app, tengo muchos tres, tengo un hijo de tres años, que casi no veo porque estoy todo el día trabajando, mi marido se ocupa más de él que es funcionario y estoy muy estresada. Es una persona tipo. Y entonces el guardián del presente le dice a Aurora, márchate, no puedes entrar. No puedes entrar en tu presente, no puedes entrar en tu paz, no puedes entrar en tu sabiduría. Y Aurora se frustra porque ha hecho un curso de meditación intensivo durante un retiro toda una semana o por internet está viendo cómo meditar. Y ese curso que ha hecho también, que le ha costado una pasta, se da cuenta que en el día a día no es capaz de entrar en ese presente, de entrar y observar. Porque la pregunta no la está respondiendo correctamente. Y la pregunta se responde correctamente cuando te pregunta el guardián del presente quién eres, de la siguiente manera. Llamas a la puerta y el guardián del presente te pregunta quién eres. Y la respuesta para entrar dentro de tu presente, de este instante presente, para entrar dentro de ti es, he dejado de ser yo para ser lo que surja. Es decir, he dejado de creer que soy Aurora, que soy ingeniero en informática, que tengo un hijo, que estoy muy estresada, que mi marido es funcionario. Eso es lo que tú crees que eres. Pero para entrar en el presente, te pide que entres dejando de ser eso que crees. ¿Y eso cómo se hace? Pues soltando. Poco a poco va soltando tu identidad, al menos esa que crees, y te abandonas a ser lo que surja. He dejado de ser yo para ser lo que surja. Y en el presente, en este instante puede surgir cualquier cosa desde un ruido que está surgiendo ahora aquí mismo. Yo mismo estoy sintiendo un ruido de una sierra y ese ruido puedo observar. Si me pongo a observar, que provoca en mí un malestar. Decí, jo, estoy en directo y ahora la sierra, justamente ahora, tiene que estar cerrando. Si yo observo eso, ese malestar, ese malestar es pasajero, pasa y se diluye, pero si yo no lo observo y me meto sin darme cuenta en piloto automático, en ese ruido, empiezo a darle vueltas. Joder, ahora justamente se tiene que poner el señor a dar la sierra, mira que no tiene tiempo, tiene que ser ahora, es que tengo mala suerte, es que joder vaya día, es que... ¿Os suena esta forma de rumiar? ¿Os suena esta forma de lanzar los balones fuera? Es decir, buscar fuera lo que está mal para justificar mi nerviosismo? Pues, si te abandonas al presente, si realmente te crees esto, que dices de, he dejado de ser yo para ser lo que surja, estás abierta a adaptarte a cualquier cosa que surja en el presente, a cualquier movimiento, a cualquier situación. Y eso es lo que entrenamos mientras meditamos, a darnos cuenta que nos podemos adaptar, nos podemos fluir, que podemos integrarnos en cualquier situación que surja en nuestro presente, y eso te da una libertad absoluta, una libertad total. Y de eso se trata, de ir por esta vida sin ataduras mentales, sin pesos mentales, de ir por esta vida con la libertad absoluta de ser lo que esté surgiendo cada instante. Claro, para eso tienes que dejar de ser tú, y eso para algunos es como... Y voy a dejar de ser esa personalidad que tanto tiempo me he construido durante años. Es que esa personalidad que te has construido durante años no es cierta, es una imagen mental. Y sabes lo que pasa, el otro día leí una frase que me impactó muchísimo, muchísimo, y que de eso va la charla de hoy, de eso va la meditación de hoy. La frase decía lo siguiente, mucha gente muere a los 18 y los entierran a los 80. A mí me pegó un castañazo esta frase, no sé a ti, pero a mí como que me dio un tortazo emocional que se llama, porque es cierto, es brutal la cantidad de gente, yo mismo he estado, ahora ya no lo estoy, muerto. Da igual los 18, los 17, los 16, es decir, cuando pierdes esas ganas de vivir de la manera que vaya viniendo, cuando absorbes todos los miedos de la sociedad, pues normalmente es cuando pasas de niño a adolescente, ahí es donde está, dice los 18 como pueden ser los 16, cuando cada cual haya perdido esa chispa por vivir, esas ganas de disfrutar del momento presente, como hacen los niños, que están constantemente en el presente, hasta que un adulto le dice, madura, como hacen los niños que están constantemente aquí y ahora, hasta que llega un adulto y les dice, no te salgas de la raya, haz lo correcto, tienes que ser un hombre, tienes que ser una mujer, pues hasta este instante los niños están donde tienen que estar, conscientes, presentes. ¿Qué sucede con la frase? Muchos mueren a los 18, que es como si dijéramos la edad adulta, para ser enterrados en los 80, a los 80, es decir, cuando una persona muere de vieja. Conozco cantidad de gente, es decir, yo mismo iba por ese camino, yo era un zombi viviente, un muerto viviente, creyéndome que estaba muy vivo, creyéndome que estaba en el apogeo, cuando era empresario y tenía, pues llevamos a 15 gimnasios, a 30 tiendas de ropa, allí iba a toda castaña todo el día, perdón porque el Instagram se ha perdido, y lo voy a volver a instalar, a meter en el directo, estamos conectados, si no creo mal, en Facebook, en YouTube, pero el Instagram se ha ido, a veces pasa con el Instagram, es curioso en Instagram, hace unas cosas curiosas, directo, directo, aquí está, directo, en directo, y lo pongo, bueno, está arrancando otra vez en directo, seguimos, ahora cuando conecte, diremos hola, hola Instagram, estábamos conectados, pero se ha cortado, seguimos adelante, os engancháis, ahora de nuevo, a esto, decíamos que la frase, que me había golpeado profundamente, esta semana, era, mucha gente, muere a los 18, y los entierran, pero los entierran, a los 80, y decía que yo mismo, estuve, en ese punto de mi vida, en el que, creía estar vivo, y sin embargo, estaba muerto, y que es para mí estar muerto, para mí estar muerto, es cuando te ha devorado el estrés, cuando sin darte cuenta, tu vida, está, infectada, llena, de estrés, y como era mi vida, pues como, como decían que tenía que ser, es decir, tenías que ser, alguien de éxito, en este caso, yo era empresario, y, y tienes que ir a toda castaña, todo el día, como si estuvieras muy ocupado, con el móvil constantemente activo, dando órdenes, o, o, fijando objetivos, y yendo con un coche, pues muy caro, y eso sí, yendo muy deprisa, eso es lo que, el estereotipo que tenía yo, y yo quería estar muy vivo, porque estaba, al menos, a mí me parecía, en la cumbre social, ¿no? Estabas con éxito empresarial, materialmente, con todo lo que habías querido soñar, podías viajar, tener una buena casa, un buen coche, todo, pero, infectado, de estrés, de una enfermedad, que se llama estrés, ¿te suena? Esa enfermedad, pues esa enfermedad, si no, la observas, se va adueñando de tu vida, y lo que tú crees que es productividad, lo que tú crees que es, estar activo, lo que tú crees, guau, es que voy a toda castaña todo el día, eso, es lo que te va a matar, realmente, eso es lo que hace que mueras, porque el estrés, solo te deja observar el propio estrés, es decir, es una enfermedad tan infecciosa, tan manipuladora, que te hace creer, que no puedes vivir de otra manera, más que a toda castaña, y al límite, y yo lo vivía así, de empresario, pero conozco mucha gente, que está en el paro, o que no está en un trabajo, muy estresante, y va exactamente igual, hay gente, yo conozco gente, que es funcionaria, es decir, vamos allá, funcionaria no, no de urgencias, de un hospital, sino funcionaria, de que está detrás de una ventanilla, y todos los días, es lo mismo, más o menos, pues que hacen, yo que sé, los DNI, vamos a poner, por caso, alguien tiene que hacer los DNI, pero los DNI es una cosa muy rutinaria, que siempre es lo mismo, ahí no hay mucha sorpresa, pues yo conozco gente, que es funcionaria de DNI, y está haciendo el DNI, completamente estresada, de hecho, sus modos y sus maneras, denotan, ese estrés profundo que tiene, y tú observas, y dices, pues si su trabajo, es bastante relajado, y además sabe que tiene, trabajo seguro, no le va a echar nadie, como, porque, el estrés, viene, de tu mente, y tú puedes tener, el mejor trabajo del mundo, la mejor casa del mundo, la mejor pareja del mundo, puedes tener, todo, y sentirte, estresada, o estar metida de lleno en el estrés, por eso, hola mi amor, dime, ¿el regalo viene en paquete? yo creo que sí, va a venir en paquete, lo has pedido en paquete, el regalo, creo que sí, 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 mi amor, la mamá está bueno, ándale, es que mi hijo mañana es su cumple, y esto es una fiesta, cumple cinco añitos, bueno, eso es una maravilla, eso es vida, por eso, doy las gracias de estar con niños, de ser un padre mayor, mis hijos tienen, mis hijos tienen cinco y diez, y doy las gracias de estar con niños, porque me dicen, me recuerdan todos los días, dónde está lo importante, me recuerdan todos los días, dónde está, que es aquí y ahora, por eso estamos hablando hoy, de esa gente que cumple los 18, los 16, los 14, da igual, es decir, cuando pasas, adulto, y de repente te mueres, ¿por qué mueres? porque se mueren tus ilusiones, se muere tu alegría de vivir, se muere tu espontaneidad, muere tu adaptabilidad, cuando eres niño, por eso a los niños, les es tan difícil hacer amigos, va con alguien, no le habla, no le guarda rencor, se va y va con otro, va con alguien, le insulta, pues bueno, se olvida, se va con otro, y luego acaban igual siendo amigos, hasta que claro, llega un adulto y dice, no, 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 si te pegan, tienes que pegar, bueno, entonces ya estamos entrando ahí, en el mundo de ojo por ojo y diente por diente, pues me refiero, que si los niños son los maestros absolutos, y doy gracias de ser un padre de 50 años, y tener una hija de 5, que va a cumplir 5 años, antes lo veía como joder, cuánto curro, porque trabajo hay claro que así, como en todo, pero ahora lo veo como guau, cuánta suerte, de tener una maestra tan cerca, del presente, y si la observas, ella siempre está en el presente, siempre, siempre, y tener a un maestro tan cercano, es una bendición, una suerte, por eso os decía, que la frase que estamos, que me explotó a mí en la cabeza, es morir a los 18, morir a los 18, y enterrarse a los 80, yo doy gracias porque desperté, es como Lázaro, la parábola de Lázaro, que estaba muerto, y Jesucristo lo resucitó, yo resucité a la vida, pues hará unos, cuatro o cinco años, era un proceso, pero resucité, de alguna manera desperté, cuando salí de aquel, teatro, que había montado de empresas, y de estrés, y de dinero, y de querer estar ahí, y ser el mejor, y todo aquello, que me creí, y desperté al instante presente, y dije, si todo lo que necesito, todo lo que anhelo, está sucediendo ahora, ¿qué hago yo proyectando, o viendo rencores del pasado? Que lo único que me hacen, es generarme ese estrés, por eso el estrés mata, pero no solo mata, allá a los 80, cuando es una enfermedad, que por supuesto, adelanta sin ninguna duda, tu muerte física, la adelanta el estrés, porque genera enfermedades, bueno, cardiovasculares, enfermedades cerebrales, enfermedades de todo tipo, de todo tipo, pero no solo eso, sino que genera tu propia muerte, estando en vida, creyéndote tú en vida, y esa es la muerte más terrible, gente que cree que está viva, que cree que va por ahí, está viva, hace cosas, pues se compra coches, va al cine, es de un equipo de fútbol, tienen hijos, ¿tú sabes lo que es tener hijos, estando muerto? Eso es terrible, porque cuando tu hijo, tu hija, mira y dice, ¿dónde está mi padre, dónde está mi madre? ¿sabes lo que ven? cadáveres, cadáveres, cada vez más putrefactos, pero putrefactos, ¿por qué? Por el estrés, por el, no me molestes, que estoy muy cansado, oa, no te soporto más, que el niño, qué pesado, es que siempre con lo mismo, ojo, vaya notas que has sacado, eres un desastre, no vas a hacer nada, es muy triste, que niños que vienen a este mundo, a ver vida, ya ven a sus padres, a sus progenitores, o a la gente que les rodea, hay maestros muertos, muchos maestros muertos, que son cadáveres, por suerte, muchos están despertando, pero en mi época, por supuesto, yo te diría que conocí, a un maestro vivo, en toda la EGB, a uno, don Juan, más Capdevila, que sigue vivito y coleando, y que tengo contacto con él, y es una maravilla, y sigue vivo, claro, ahora está haciendo bonsais, y es súper amable, como era entonces, y está ahí pendiente, y es bondadoso, pues este señor, ha estado vivo toda su vida, pero cuántos maestros, muertos encontré, y se encuentran ahora, por eso, lo que quiero es que veas hoy, es que quizás, quizás, estés muerta, quizás estés muerto, quizás tú te crees muy viva, pero el estrés te ha infectado, y estás muriendo, te estás haciendo un zombi, alguien que camina, alguien que va al trabajo, alguien que compra en el supermercado, pero que por dentro está muerta, y sabes lo que te ha matado, sabes lo que te está matando, sabes lo que te está anulando, sabes lo que te está quitando la vida, el estrés, el estrés es el responsable, de que tú estés muerta, de que tú estés muerto, bueno, el responsable, el responsable eres tú, porque todos somos responsables de nuestra vida, nuestra vida no nos pertenece, eso es lo que yo creo, no te pertenece tu vida, tú no puedes decidir sobre tu vida, no te pertenece, hay algo mucho más grande que tú, que ha hecho que estés hoy aquí, pero sí que eres responsable de tu vida, sí que eres el que, si estás muerta en vida, si eres un zombi andante, si eres un zombi que va por ahí, creyéndose que está vivo, hay gente que se presenta a elecciones, y son alcaldes o alcaldesas, y están muertos, estamos votando a muertos vivientes, ¿cómo puedes votar a un muerto viviente? ¿tú no eres consciente de que está muerto? Hay artistas que vitoreamos en los estadios, y están muertos, están vacíos, y les damos, y los vitoreamos, es decir, mucha gente muere cuando se hace adulto, mucha, pero porque, entre otras cosas, la más importante, al menos para mí, es que el estrés, se ha apoderado de ellos, ¿y qué es el estrés? El estrés es una inflamación de tu mente, el estrés es una desparrame, como si, mira, aquí, yo estoy en Europesa, pues este fin de semana, ha habido inundaciones en Benicassim, justo al lado, es un desparrame de agua, aunque hay un montón de agua, y pues esto es el estrés, un montón de ideas, de pensamientos a la vez, queriendo atenderlos todos, porque recordarás, si no te lo recuerdo, que tu cerebro, tu mente, puede fabricar, 60.000 pensamientos al día, si quieres atender todo eso, vas a volverte loco, vas a volverte estresado, estresada, el estrés no deja de ser, un querer atender, miles de cosas, cuando fíjate, solo puedes atender una, el estrés es, darle vueltas a un pasado, a un trauma que tienes, pues te pegaron de pequeña, y te maltrataron, darle vueltas en tu presente, creyendo que así vas a solucionar algo, lo único que haces, es inflamar más tu mente, y darle vueltas, y darle vueltas, y darle vueltas, el estrés, es, querer estar en el futuro, constantemente, proyectando, imaginando, tu vida, cuando tu vida está pasando, aquí y ahora, y lo que me gustaría, que te llevaras de hoy, es que se puede despertar, de la muerte, puedes resucitar, de esa muerte, emocional, que no cerebral, si algún doctor te dice, no, no, tú estás vivo, pero emocionalmente, espiritualmente, estás muerta, estás muerto, te propongo que despiertes, que resucites a la vida, y sabes cómo se resucita, al menos, cómo resucite yo, meditando, insisto, meditar, es el camino, para darte cuenta, primero, te darás cuenta, de algo muy desagradable, como me pasó a mí, te das cuenta, de que estás muerto, llega un día, que dices, pero yo si estoy muerto, si solo pienso, solo, pongo atención, a pensamientos, que solo hacen que acercarme, a la muerte, cada vez me siento, más estresada, más estresado, más apático, con menos energía, te das cuenta, que estás muerta, y eso, lo cierto, es que no es agradable, el día que lo ves, y dices, pero yo qué he hecho, con todos estos años, cómo he desperdiciado, todo este tiempo, esa es la primera, lo primero no es agradable, cuando entras a meditar, por eso mucha gente, no continúa, porque ahí se da cuenta, realmente cómo está, lo mal que está, joder, no va a estar mal, si está muerto, tienes 30 años, y estás muerto, tienes 20 años, y estás muerto, tienes 50 años, y estás muerto, y hay gente, que ya es la pera limonera, que cumple 80, 85, y llega el momento de su muerte, y justo ahí, justo ahí, en ese instante, final, se dan cuenta, que han estado muertos, y eso es terrible, eso es una muerte terrible, porque no te da tiempo a nada, lo bueno que hay ahora, si lo ves esto ahora, es que tienes tiempo, tengas la edad que tengas, sigues viva, estás viva, lo bueno, que tenemos ahora, en este instante, es que si te das cuenta, que estás muerta, que estás contaminada por estrés, y cada vez tienes menos energía, y menos ganas de todo, es que tienes la oportunidad, de cambiar esto, tienes la posibilidad, tienes el tiempo, para cambiar esto, el problema es cuando te cumples, o te hay una enfermedad terminal, que puede venir en cualquier momento, y te das cuenta, que tú no has estado, viva ya, te acercas a una muerte, que ya existía antes, y eso es terrible, por eso hay tanta gente, no queriendo morirse, y aferrándose, cuando le llega su hora, porque no ha vivido, no ha estado presente, lo que te propongo, es que te des cuenta de eso, y que mediante la meditación, es la forma que yo conozco, despiertes a la vida, despiertes al instante presente, despiertes de esa muerte, que estás acumulando en tus espaldas, antes de morir físicamente, despiertes, para empezar a vivir, y donde se vive, pues es el lugar, donde está la vida, es aquí y ahora, y si no permaneces en ese lugar, perdóname, y te lo digo con todo el cariño, estás más muerta, que los que están en el cementerio, estás más muerto, que los que allí yacen, porque es doblemente, el que está muerto, ya sabe que está muerto, obviamente, lo vio al final, dijo, ostras, me estoy muriendo, pero el que está vivo, vive en la mentira, de creerse vivo, estando ya a fiambre, hace muchos años, y eso es todavía más triste, ir por la vida, creyendo que estás vivo, y estás muerto, por eso, cuando, eres un zombi, y te crees que estás vivo, y quieres hacer algo en la vida, no te suele salir, no suele salir como tú querías, porque, no has puesto la energía, las ganas, no has puesto, el corazón en aquello, que vas a poner un corazón en nada, si lo que estás intentando es sobrevivir, tú sabes, todas las noches cuando te acuestas, cuando sientes esa angustia en tu pecho, cuando sientes, que nada funciona, sabes, que estás muerta, sabes, que no tienes ninguna razón, para levantarte al día siguiente, y muchos o muchas tiran de, los hijos, ay tengo que hacer esto por mis hijos, muchos y muchas tiran por, pues ya vendrá un trabajo perfecto, tengo que levantarme, porque vendrá el trabajo perfecto, muchos y muchas tiran de, estrés puro y duro, porque cuando lo tienes, no estás en el presente, para moverte, tienes que tirar del estrés, de la adrenalina, del cortisol, para poder moverte, y eso es vivir todo el día, con estrés, constantemente, por eso estás tan cansada, por eso estás tan agotada, por eso te cuesta todo tanto, porque tu energía, nace del estrés, no nace de la dicha de estar viva, nace del puro estrés, ¿cómo no vas a estar así? Por lo tanto, me gustaría que vieras, si es posible hoy, 30 del 8 del 21, hoy los números están juntos, y a lo mejor son más difíciles de ver, me encantaría, que pudieras ver, aquí, hoy, ahora, que quizá, estés muerta, que quizá estés vivo, pero la buena noticia, es que puedes resucitar, puedes revivir, y no necesitas a ningún gurú, no necesitas a ningún, iluminado, para eso, te necesitas a ti, necesitas tomar una determinación, hoy, 30 del 8, se está acabando el mes de agosto, mañana es 31, es el cumple de mi niña, día maravilloso, necesitas hoy, tomar una determinación, con tu vida, y decir, voy a despertar, voy a revivir, voy a renacer, voy a resucitar, y eso lo puedes hacer tú, y eso lo puedes conseguir tú, pero no es por arte de magia, no es porque te tomes una pastilla, no es porque vayas a ver, a fulanito hablar, no porque me escuches a mí, puedes revivir, resucitar tú, si tomas hoy, aquí, y ahora, una determinación inquebrantable, inquebrantable es que, pase lo que pase, suceda lo que suceda, voy a por ello, porque me va la vida en ello, si tú hoy te das cuenta, que estás muerta, que estás muerto por el estrés, joder, te va la vida en ello, te va la vida en resucitar, en volver a nacer, te va la vida, en volver a estar aquí y ahora, por eso, si algo te puedo aconsejar, que hagas, si quieres salir de esas situaciones, empieza a meditar, ya, hoy mismo, no esperes, porque cada día que esperes, vas a estar más muerta, cada día que esperes, te va a pasar la vida, y no sabemos, cuánto tiempo nos queda, es como, imagínate, bajar a bucear al océano, y no saber cuánto tiempo de oxígeno, te queda en la bombona, pues, ¿qué tienes que hacer? aprovechar, porque no sabes, pues esto es lo mismo, creemos inmortales, creemos que, yo voy a vivir toda mi vida, no te das ni cuenta, de que se te está pasando, y más, que estás muerta, por eso, te propongo un reto, y el reto es, que despiertes, a este instante presente, el reto es, que hoy, decidas, despertar, pero no es que hoy, vas a ver la luz, y va a cambiar todo de color, la gente cree que, esto de iluminarse, es un fogonazo, que te da una cosa, que te da ahí, y de repente, lo ves todo, y dices, ah, estaba perdido, no, la determinación, es empezar a meditar, porque meditar, poco a poco, te va a ir despertando, de esa muerte que llevas, poco a poco, te vas a ir dando cuenta, de lo muy dormido que estabas, de lo muy muerto que estabas, de lo tremendamente, funeral, que habías hecho con tu vida, es un funeral tremendo, por eso, de verdad, de corazón, hoy te digo, empieza a meditar, ya, para despertar de esa muerte, en la que estás, empieza a meditar, ya, y que puedo meditar, como puedo meditar, que puedo hacer, bueno, antes de continuar, me gustaría que viéramos el pez de hoy, como está, es un pez, yo, me he puesto en la cola, porque para mí, era muy importante este tema, y ves, es un pez con gafas, entonces, tienes el pez, un poco yo, como puedo meditar, como puedo, cambiar, esta muerte, y resucitar a la vida, resucitar al presente, pues tienes que meditar, verás, que en YouTube, hay, cientos, miles de formas de meditación, la más clásica, es, pues, te pones en posición de meditación, con las piernas cruzadas, en un cojín, en un, en una habitación, que no te moleste nadie, empiezas a hacer respiraciones, empiezas a observarte, y sobre todo, que nadie te moleste, bueno, es una forma, o buscas un gurú, un, alguien que medite, y te explica cómo lo hace él, pero luego lo tienes que hacer tú, o sea, no significa que, lo va a hacer él por ti, lo vas a tener que hacer tú, esa es una forma, que bueno, internet está lleno, una, otra forma, que es la que yo tengo, que es la que te propongo a ti, las dos son válidas, meditar es, al fin y al cabo meditar es darte cuenta, de que estabas muerta, de que estabas muerto, y que ahora estás despertando la vida, y otra forma es, lo que te propongo yo, que es dibujando, ¿se puede meditar dibujando? claro, yo lo hago todos los días, muchas personas, también, por eso, en vez de que la meditación sea algo, como aburrido, como es pesado y cansado, que eso lo que va a hacer es que abandones, te propongo, que lo hagas dibujando, y como lo puedes hacer, pues mira, tienes dos maneras, puedes venir a un curso presencial mío, que es un sábado normalmente, por la mañana, unas cuatro horas aproximadamente, aquí a Oropesa del Mar, y te lo explico, allí en el curso en directo, ¿vale? o si piensas, ostras, es que Oropesa me va fatal, porque yo soy de, de Guipúzcoa, y la Oropesa me va mal, o yo soy argentina, pero me gustaría hacer el curso, no pasa nada, tengo, el mismo curso te va a llegar, a tu casa, en una cajita muy mona, mira, te va a llegar un pez, parecido a este de madera, sin nada dibujado, yo no lo dibujo, para que tú, en ese curso, puedas, hacer tu primer pez, tu primera meditación, ¿y cómo lo haces? te va a llegar una cajita, te va a llegar una cajita, las ceras que yo utilizo, el rotulador que yo utilizo, todo, para que, en unos vídeos que vas a tener, en tu casa, y los vas a poder ver en tu móvil, en tu televisión, en tu ordenador, paso a paso, y en la forma que a ti te vaya mejor, te explico, cómo puedes aprender a meditar, dibujando, es una forma muy chula, que puedas hacer, todos los días de tu vida, y ahí irás despertando, al instante presente, irás despertando, de esa muerte, en la que nos sumimos, cuando, nos hicimos adultos, entonces, recuerda, te llega una cajita, con un pez recortado dentro, con las ceras, con el rotulador, mágico, y sobre todo, con el paso a paso, todos los vídeos, y donde yo te explico, de una forma muy sencilla, cómo aprender, cómo empezar a meditar dibujando, y ya lo tienes, además de meditar, que aprenderás a meditar, dibujarás, tus propios peces, tus propios días, tus propios, harás tus propias ofrendas a la vida, y ahí empezarás a darte cuenta, que estabas dormida, que al fin y al cabo, estabas muerta, y empezarás a desestresar, a eliminar el estrés, hoy, el 30 del 8 del 21, espero y deseo, que te hayas dado cuenta, que es necesario en tu vida ya, poner, la meditación, despertar de esa muerte, en la que estamos, hoy, el 30 del 8 del 21, espero que hayas despertado, y digas, guau, pues quiero, empezar a meditar hoy, sería una muy buena noticia para mí, además comentaros también, que si este pez te ha gustado, el del 30 del 8 del 21, puede ir nadando a tu casa, y te lo puedes colgar en la pared, para que veas, el día que despertaste y dijiste, guau, es una obra única, solo se hace uno, y esto sirve también, por una fecha de cumpleaños, para un aniversario, y si en el futuro, quieres hacer un regalo, completamente diferente, me pides la fecha, que tenga que venir, y cuando la dibuje, esa será para ti, y para poder hacer el regalo, a alguien, o a ti misma, muchísimas gracias, si hoy el 30 del 8 del 21, has despertado, y quieres cambiar tu vida, empieza a meditar, sin ninguna duda, aquí, y ahora, muchísimas gracias, me despido de Instagram, chao pescado, nos vemos mañana, de lunes a viernes en directo, me despido ya, y me despido de Facebook también, chao pescado, nos vemos mañana, recuerda, si estás muerta, puedes volver a resucitar, hasta luego,